Y bueno, si esto ha llegado al Atlético de Madrid, espero que se les esté cayendo la cara de vergüenza. Alesi Oliski, el manager del Levante, acaba de decir, acaba de anunciar que su club le hará pasillo al Real Madrid. Ha dicho, por supuesto que al Real Madrid le haremos pasillo porque se lo merecen completamente. Es lo correcto. Somos un equipo noble y es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿por qué no me veis? Pero ahora mismo me dan ganas de levantarme y aplaudir. Levantarme y quitarme el sombrero. ¿Por qué? Porque este club, este Levante, está demostrando una grandeza que los marginales de ese club que lleva tres rayas en la camiseta no tienen. Una vergüenza torera que esos a los que Florentino ayudó a entrar en la Superliga no tienen. Y que han puesto las mil y una y más ridículas excusas para no hacer pasillo al Real Madrid, evitando una oportunidad de oro para engañar a la gente haciéndoles pensar que son un club grande. Que no lo son. Son un club marginal con el que jugamos, como digo, pues como parte un poco del espectáculo, del teatrillo, para hacer la obra social, lógicamente, que hay que hacer de la Liga, como la obra social de la Caixa. Hay que jugar con el Atlético de Madrid, hay que jugar en su estadio, hay que jugar con su árbitro, hay que darles un penalti para que puedan ganar, porque si no, no saben lo que hacer con un balón. Y bueno, pues aquí el Levante, lógicamente, el entrenador concretamente, les deja como el culo. O sea, ellos ya se retrataron, pero es que ahora llega el entrenador del Levante y les deja peor. Espero de verdad que se les esté cayendo la cara de vergüenza.